Oye mi bongo que lindo suena Oye mi bongo que lindo suena Oye mi bongo que lindo suena Oye mi bongo con algo nuevo Algo diferente pa' bailar Mi bongo está sonando, mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Alala, suena mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Ay que me toco en la clave mulato me muero yo Mi bongo está sonando, mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Ahora mulato que aquí estoy yo Mi bongo está sonando, mi bongo Porque yo traigo la rumba y el guabuco Mi bongo está sonando, mi bongo De la aplica lejana aquí vengo yo Mi bongo está sonando, mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Mi bongo, 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 mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Cuero y maraca y tambor Mi bongo está sonando, mi bongo Porque mi cuna se llama el sol Mi bongo está sonando, mi bongo Y desde campana lo que bebo yo Mi bongo está sonando, mi bongo Bongo, bongo, bongo Mi bongo Mi bongo Mi bongo, mi bongo Mi bongo Mi bongo, mi bongo Mi bongo, mi bongo, mi bongo, mi bongo Mi bongo está sonando, mi bongo Suero y maraca y tambor Mi bongo está sonando, mi bongo Porque mi cuna se llama el sol Mi bongo está sonando, mi bongo Y desde campana lo que bebo yo Mi bongo está sonando, mi bongo Bongo, 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 bongo Bongo, bongo, bongo